Ya estamos muy cerca del periodo vacacional, aquí le hemos estado informando del operativo que se implementa este año para Semana Santa, al que se une la CUEPRIS, pero ¿cuáles son las acciones que se tienen contempladas? Bueno, para hablarnos del tema nos acompaña en el estudio el licenciado Ignacio Ramírez Sánchez, comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios de Tlaxcala. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches Carla, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Qué bueno que puede estar aquí para hablarnos de estas acciones que se van a realizar, que de hecho ustedes ya empezaron, ¿verdad? Sí, empezamos estas acciones derivado de la cuaresma desde el día 15 de febrero y hasta que se acabe la Semana Santa. Mira, lo que estamos haciendo ahora es que estamos dando un fomento y pláticas a los dueños de los establecimientos previo a que haya una vigilancia sanitaria. Y ahorita ya estamos en la vigilancia y control sanitario de estos establecimientos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo, bueno, pues es que estos expendedores de servicios den alimentos y bebidas de calidad, higiénicos, pues para salvaguardar la salud de los tlaxcaltecas y de todos nuestros visitantes. Hay visitantes que, como nos lo dice, llegan a Tlaxcala en esta época específicamente y también para los que estamos acá. ¿Qué, en este caso, qué establecimientos van a ser los que van a verificar para que también estemos muy pendientes? Sí, principalmente esos establecimientos que ofrezcan un producto o un servicio, moteles, hoteles, restaurantes, bares, tiendas de autoservicio, gasolineras, terminales de autobuses, centros vacacionales. Principalmente de estos establecimientos estamos hablando. Y en el caso de que se detecte alguna, pues algo irregular que esté dentro de estos establecimientos que nos menciona, ¿qué sanciones son las que se van a hacer acreedores? Sí, también estamos tomando un criterio este año y es una instrucción del señor gobernador, Mariano González Arur, de no solo cerrar los establecimientos por cerrarlos, pues porque los empresarios, los dueños de estos establecimientos, pues son los generadores de empleos, los dueños de la economía. Entonces, si son irregularidades mínimas, solo hacemos algunas recomendaciones. Ya si son más graves, bueno, pues suspendemos temporalmente sus establecimientos. Y depende, la irregularidad es la sanción. Las sanciones van desde los dos mil hasta los cinco mil días de salario mínimo. Son un poco fuertes las sanciones, pero bueno, esto es con el fin de que ofrezcan mejores servicios y bueno, y tengamos a toda la población lejos de los redes sanitarios. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de las revisiones, ¿cómo es que las harán? ¿Cómo lo tienen contemplado? ¿Periódicamente o...? Sí, sí, se hacen. Durante todo el año hacemos este tipo de verificaciones, nada más que en este periodo se intensifican. Se constituye un verificador con un acta, un orden de verificación y un acta, que es el instrumento del orden, que va debidamente fundada y motivada, levanta su acta y donde, bueno, hace un chequeo primeramente de toda la documentación legal, de que tenga licencia de funcionamiento, aviso de funcionamiento por parte de la CUPRIST y, bueno, que tengan sus exámenes de laboratorio las personas que preparan alimentos y bebidas. Y, bueno, pues que tengan constancia de fumigación. Se levanta esta acta y, bueno, esta acta se dictamina y ahí se ve cuáles son las irregularidades. Bueno, y como nos lo mencionaba al inicio, en este periodo de cuaresma y desde que ustedes iniciaron el operativo, ¿cuáles han sido los resultados que nos pudiera mencionar? Yo creo que desde el año pasado la gente, los dueños de los establecimientos están tomando mucha conciencia. Hemos capacitado a muchísima gente, tan solo los comerciantes semifijos del mercado del municipio de Tlaxcala y los expendedores de alimentos y bebidas de la feria de Tlaxcala, capacitamos a más de 500. Yo creo que la gente ya está, los dueños de los establecimientos están ya muy conscientes de que entre más capacitación tengan, entre más se acerquen a la CUPRIST, que no la vean como sancionadora, que la vean como un, que va a coadyuvar con ellos para que ellos puedan ofrecer un mejor servicio, que la población tenga un mejor servicio, bueno, pues nosotros nos evitamos estarlo sancionando. Claro. Y finalmente, si pudiera decirnos dónde puede la gente acercarse para hacer alguna denuncia en caso de detectar algo que estuviera mal en esta, pues en esta época. Sí, la gente es la que más contacto tiene con los establecimientos, sabe si algo está irregular, por eso una denuncia siempre para nosotros es un voto de confianza. Por eso les hago llegar el teléfono donde pueden denunciar cualquier anomalía, algo que sientan que está mal, es el 246-466-5399 o directamente en mi correo electrónico que es ignacio.ramírez arroba saludlax.gov.mx. Perfecto, comisionado, muchas gracias por esta información y bueno, estaremos pendientes de los resultados que tenga este operativo de Semana Santa. Claro que sí, Carla, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.